Hola, ¿cómo estás? Este es un saludo para Amiga TV. ¿Y qué es una amiga? Bueno, una amiga es aquella persona que está en las buenas, en las malas. Así estemos lejos, viviendo en otro continente, o en otro país, o en otra ciudad. Así que a todas mis amigas que están repartidas por el mundo entero, un gran abrazo desde Miami. Un besote, soy de Venezuela, para el mundo, desde aquí desde Miami. Y un besote para amigas, a ustedes que están allí. Hola, vengo de Nueva York, soy dominicana, me llamo Yaquira, y un beso para Amiga TV. Hay una canción que todos los amigos y las amigas nos cantamos, ¿no? Y yo tengo en mi disco una que se llama ¿Cómo te atreves? Porque es para todos, las amigas nos unimos siempre en los malos momentos, cuando los canallas nos hacen llorar. Entonces esta canción la cantamos entre amigas y dice así. ¿Cómo te atreves a seducirme y luego tirarme al vacío? A herir hacia este corazón, que ya no es mío. Eso nos lo cantamos de Amiga Amiga para los desgraciados que nos rompen el corazón. Hola, soy Chesca, soy de España y le mando un beso a Amiga TV. Soy Luciana, artista plástica, me dedico a hacer tatuajes, entre otras cosas. Y más que nada estoy haciendo unos videitos muy lindos que los vas a ver ahí, en Amiga TV. Hola, soy Nieves, argentina, me mando un beso para toda Amiga TV. Un beso y un abrazo para Amiga TV. Gracias. Hola, yo me llamo Carla Ábalos y soy de aquí, de los Estados Unidos. Y quiero decir hola y hola Amiga TV. Hola, mi nombre es Luisa, soy de Colombia, vivo en Carolina del Sur. Nunca pierdan el contacto con sus amigas. ¡Gracias!